Uno de los programas más populares de la televisión en México es Venga la Alegría, ya que sus secciones son divertidas y el público las adora. Sin embargo, hace poco fue escenario de un aviso que sorprendió a los televidentes y conductores, pues Sergio Sepúlveda se ausentó unos días del matutino. Al respecto, durante plena emisión, Sergio confesó el motivo de su partida, me voy a ausentar unos días porque, ¿qué creen?, tengo dos hijos. Estoy embarazado de dos hernias. Entonces me voy a someter a una operación mañana, ahí les encargo el changarro, compañeros. Recientemente el programa VLA compartió una fotografía del conductor en su cuenta de Instagram, en la que le desea una pronta recuperación a Sergio, para hacer partícipes del momento a sus seguidores. La publicación fue acompañada por el siguiente mensaje, te deseamos pronta recuperación, a Sergio Sepúlveda. Te extrañaremos estos días revolving hearts. La postal rápidamente alcanzó más de 4.000 likes hasta el cierre de esta edición, y varios de comentarios donde les mandan sus mejores vibras para que sane rápidamente y vuelva a la emisión. Entre los que destacan, Dios contigo, mucha salud. Y repiten el cuanto equivale en un instante, mucha suerte y ahí estás en que si te querido difícil de creer, Dios lo bendiga y que todo salga súper bien. Finalmente, estrellas como la actriz Ingrid Marz, el conductor Mauricio Mancera, Tati Pérez o Dalis Ramírez y Laura G. enviaron mensajes de aliento a Sergio Sepúlveda. Con información de Tribuna, Instagram y la neta noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.